La llama de la libertad se ha convertido en soledad Y los agobios que me daba el convivir se han transformado en un silencio de aburrir Es la conclusión que no se está mejor Ya te necesito alrededor para que vuelvas a embulzar Mala leche con tu paz Y desde el club de los humildes rescatar aquellos besos que he tirado sin amar Es la conclusión que no se está mejor Ya te necesito alrededor Y si me vuelven a saltar Dame dos hostias Y hazme ver que estar aquí Es un milagro que se puede compartir Es la conclusión que no se está mejor Ya te necesito alrededor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la confusión que nos está mejor, ya te necesito alrededor Gracias por ver el video